Hola, pues estamos aquí en el proyecto de Permacultura Laguar, donde es un proyecto de permacultura y ecología donde investigan cómo el ser humano se puede poner más en contacto y comunión con la naturaleza y cómo asalvajar el ser humano para que pueda tener una vida más sostenible. Nos ha pedido que hagamos un mapa de su finca para poder hacer un diseño y adecuar bien la posición de las plantas, con la posición del sol, las líneas de agua, los animales y los drones son una herramienta perfecta combinada con la permacultura para el diseño de fincas. Aquí tenemos el Drone Mavic Pro, que es una de las herramientas ideales para hacer estos mapas. Ayer estuvimos haciendo un vuelo de prospección para determinar más o menos cuál sería la altura mínima para poder volar. Entonces vimos más o menos la altura de los árboles máxima, que serían unos 40 metros, a partir de este punto. No obstante, incluso, aunque chocase, el algoritmo de detección de errores, los sensores de detección de errores, no, perdón, de obstáculos, pararía en el Drone en caso de que se topase con algún árbol. No obstante, pues no vamos a jugar a la suerte y hemos elevado unos 10 metros de margen de error por si hubiese algún problema. Hemos elegido la aplicación de Precision Mapper, que es una aplicación que es gratuita, no es software libre, pero es gratuita y nos va a permitir planificar todo el plan de vuelo. También hemos elegido esta app porque permite el diseño de polígonos irregulares. Como esta finca es muy irregular, con muchos desniveles, no es un cuadrado exacto, pues esta es la app ideal para hacer este tipo de vuelos un poquito más complejos. Son unas dos hectáreas más o menos las que vamos a hacer. Va a tardar unos siete minutos aproximadamente. Hemos puesto la batería del mando a tope, la del teléfono y la del Drone, pues por si acaso tuviéramos algún problema. Básicamente no necesitamos saber hacer nada, solo tener estos cuidados. De los cables, los árboles, ver que el punto de despegue y aterrizaje es seguro. Estamos en agosto, hace mucho calor, son las dos de la tarde, pero hemos elegido este momento del día porque es cuando el sol está mucho más cenital, entonces la sombra de los márgenes, la sombra de los árboles no va a afectar a las imágenes. En todo caso todas las sombras van a ser cenitales. El utilizar esta app sería como utilizar el modo waypoints del propio Mavic. No hace ninguna magia, simplemente lo pone en modo waypoints y le sube todos los waypoints que hemos definido. Nos alejamos un poquito más, siempre como medida de seguridad para poder corregir algo si hubiese algún problema, si nos hemos equivocado en algo y simplemente ya le daríamos, subiríamos para arriba y el Drone comenzaría la misión. Así que 3, 2, 1, fuego, ignición. Y ahora subiría a 50 metros, que es la altura mínima que le hemos dicho para realizar la misión. 45, 48, 50 y ya se va al punto inicial de partida para comenzar a tomar las fotografías. Aquí podemos ver la altura que está teniendo, los metros por segundo, la velocidad lineal. Aquí parece que hay un error, sería la distancia desde el punto de despegue. Lleva volando 2 minutos 30 segundos, el progreso de la misión, la batería del Drone restante. Y aquí podemos ver una previsualización de las fotos, que es muy común, es muy interesante, porque podemos ver si las fotos están sobreexpuestas y ver si está haciendo las fotos de manera correcta. Aquí en todo momento, eso, vemos la posición del Drone con todo lo que está haciendo. Y muy importante también, estos botones de aquí abajo. En el sentido de que, si hubiera algún problema, le podríamos dar a la pausa, si estaría pasando algo que no funcionase bien, el botón de vuelta a casa, al lugar de despegue, por si habría algún problema, y si por cualquier cosa no puede volver a casa, si lo que queremos es que aterrice en el lugar donde está, le daríamos a aterrizar. Si en algún momento la app fallase y perdiéramos el control de la app, siempre tendríamos estos botones, los podríamos manejar, y también este botón de aquí del mando de vuelta a casa, que siempre es útil, por si la app falla, seguimos teniendo el control del mando. Bueno, pues está aterrizando, como veis, el app ya nos está diciendo que estaba volviendo a casa, y ahora está haciendo la maniobra de aterrizaje, donde nos pide que seamos nosotros, los que lijamos exactamente el punto de aterrizaje, dándole con la palanca abajo, para bajar, para estar seguros de que aterrizen en el lugar adecuado. Y eso es todo, ahora tendríamos que irnos a la web de Precision Mapper y subir allí las fotos. Gracias.